Hoy vamos a hablar de la energía de los gatos. Los gatos, sí, 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 los gatos poseen una conexión con el mundo mágico invisible. Así como los perros son nuestros guardianes en el mundo físico, los gatos son nuestros protectores en el mundo energético. Pero, durante el tiempo que pasa despierto, el gato va limpiando tu casa de las energías intrusas. Cuando duerme, él filtra y transforma esta energía. El gato puede muchas veces estar en lugares con baja circulación de energía. Y para poder activar esta área, muchas veces el gato se queda mirando para la nada. Está totalmente concentrado. Él, de seguro, ve cosas que nosotros no vemos. Desde insectos microscópicos hasta seres de otras dimensiones. Muchas veces, su gato va para un lugar aislado de la casa y comienza a maullar. No es sólo atención que él quiere, es una especie de alerta que él está dando. La calidad de energía de ese lugar necesita mejorar. Nuestros problemas, nuestro estrés diario, es absorbido por el gato. Cuando esto es demasiado y el lugar está muy cargado de energía negativa, no es raro que el gato se enferme. Claro que el gato no es el único responsable por el equilibrio energético de la casa, pero él se esfuerza bastante. Cuanto más armonía existe en su ambiente, menor energía negativa él necesitará filtrar y, consecuentemente, será mucho más feliz y saludable.